Pardo, a su esposa, a todos los vecinos, los dueños de esta quinta, la highlight de la época, sentados aquí, ¿no? Sentados, con mostachos, perroca antigua, y se ve esta florita efectivamente, obviamente pues en otro estado, ¿no? Con árboles y cosas a las cosas alrededor. ¿Qué era? Una florita o mirador. ¿Desean subir? Sí. Por acá, por favor. ¿Por qué? Sube y se tomó.